Música Terenque a dieta, da en que incantece Terenque a dieta, da en que incantece Terenque a dieta, da en que incantece Icantece, da en que incantece Música 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 Y garto me agafado Inde hei nur xo Gumbine hei rolle xe Anamakomara mao Anamakomara mao Dunedan inti garuktu Agha kodari di Kodari di Agha kodari di Dunedan inti garuktu Agha kodari di Agha kodari di Darenki nafti ya ita Dolay adana kodari di Inde hei do Duxi ingha ha Darenki nafti ya ita Dolay adana kodari di Inde hei do Duxi ingha ha In garto me agafado Inde hei nur xo Gumbine hei rolle xe Anamakomara mao Anamakomara mao In garto me agafado Inde hei nur xo Gumbine hei rolle xe Anamakomara mao Anamakomara mao Gumbine hei Gracias por ver el video.